La Itaca Y yo no quiero problemas Oye, ayer mismo en una cola Con su acentico italiano se despichó una morena Porque dice que miraba mi pantalón, mi cartera Pero qué manera, pero qué manera Pero qué manera, pero qué manera Tiene mi blanca rompe Pero qué manera, pero qué manera Tiene mi blanca rompe Oye tú, oye esta, mi hermano El combo de la cuestión es que fue un amigo Y le pidió que espiara cuando no estaba conmigo Porque dicen los cubanos cuando se empatan entre ellos Forman una modelera y después no tiene remedio Oye tú Pero qué manera, pero qué manera Pero qué manera, tiene mi blanca rompe Se le coló a mi madrina Se consultó con los santos Vino vestida de blanco Vino vestida de blanco Y ahora dice que es santera Pero qué manera Anda Pero qué manera, pero qué manera Tiene mi blanca rompe Cuando está en Italia Cuando está en Italia Sé que es cubana Preguntando en Facebook Caramba Controla la Habana Agua Si yo me quedo gozando afuera Ay Dios que le da Le da tan go con su yema Ya mamá Ay Dios que le da Y si yo congo mi borrachera Ay Dios que le da Cierra la puerta y me deja afuera Ay Dios que le da Si, 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 si me mira me pone mal mamá Ay Dios que le da Tira su carta y pa' allá, pa' allá, pa' allá Ay Dios que le da 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 Dedicado a toda la silla de Yemayá Pero qué manera Andale Pero qué manera Pero qué manera Pero qué manera Tiene mi blanca rompe Pero qué manera Pero qué manera Pero qué manera Pero qué manera Tiene mi blanca rompera Agua Tiene mi blanca rompera Tiene mi blanca rompera Tiene mi blanca rompera Y no